El proyecto de los ofendidos comenzó con un libro que nos llegó al periódico elfaro.net cuando yo trabajaba todavía en el periódico y era el tan llamado libro amarillo, que era la recopilación de las requisitorias que se hacían en la época de la guerra, en donde se ponían fotos y nombre y a qué organización pertenecían de los subversivos que había que capturar y muchas veces torturar para sacar la información. Entonces, a raíz de que nos llegó ese libro, cuando yo lo tomé, abrí la primera página y me encontré con que la tercera foto de ese libro que iba a ser una importancia en la edad de mi papá. Las primeras dos páginas del libro eran de los dirigentes y para mí fue un shock verlo ahí porque yo entendía que mi papá había sido un líder político, yo conocía su trayectoria, de pequeña me trataron de mantener al margen de la guerra, me crié en Nicaragua, pero creo que nunca llegué a entender el verdadero peligro que corrió mi papá estando en la guerra y siendo un personaje dentro de todo el proceso. No como guerrillero, sino como militante político. Él optó por la lucha política y no por la lucha armada. Mira, como lo he dicho siempre, cada premio es una responsabilidad. El tercer ícaro para mí es un gran orgullo tenerlo, porque yo decidí desde que me gradué de la escuela de cine que yo iba a hacer cine en Centroamérica. Yo tuve oportunidades para hacer cine en otros lados del mundo y yo decidí que yo quería contar las historias de Centroamérica, yo quería contar las historias de El Salvador y quería contar esas historias de esas esquinas oscuras que nadie alumbra, que es lo que ha sido mi trayectoria, documentales sobre derechos humanos, género y inmigración, mucho, ¿verdad? Y memoria histórica, perdón. Y entonces yo lo que, para mí este tercer ícaro es como darme una palmadita o decirme, lo estás haciendo bien, elegiste bien, elegiste el buen camino. Entonces eso para mí es este tercer ícaro y muy agradecida, ¿verdad? Con toda Centroamérica porque siempre se han recibido bien mis películas. Entonces, muy agradecida.